¿Qué tal? Una vez más, bienvenidos sean todos a FabioHD.com En esta ocasión vengo con un Harry Set de una tablet Curio 7 Curio 7S Para los que no saben, el Harry Set de esta tablet Curio Está bloqueada por un código, el cual no lo sé Y vengo a enseñarle como hacerle el Harry Set para desbloquearla Si está encendida, la apagamos Y presionamos, aquí están los botones Presionamos el botón de subir volumen y el botón de Power Primero presionamos el de subir volumen, luego el de Power Cuando sale el logo Cuando salga el logo Dejamos de presionar el botón de Power Ahí lo ven que solamente estoy presionando ya El botón de subir volumen Luego nos salen las opciones que casi todos conocemos Y los que no la conozcan Solamente la presionan Si presionamos el botón de bajar volumen Noten que se quita El O sea, las opciones Se borran las opciones Lo que tenemos que hacer es Darle a subir volumen Al botón de subir volumen Y así vamos bajando Hasta llegar a Wipe Luego presionamos el botón de Power Igual volvemos Si le damos al botón de subir volumen para que baje Le damos a Delete All User Data Y listo Ahí se borrará toda la información Esto es todo Ya se me fue hasta una S Y me están viendo Ahí Pues ese soy yo Fabio HD En cámara Haciendo el Hard Reset De la Tablet Curio 7S Gracias a mis 2083 suscriptores Y Las reproducciones siguen subiendo Gracias a todos por ser parte de este informativo Y tan buen canal Donde encontrarás Hard Reset Encontrarás trucos de celulares Todo lo relativo a la tecnología Y mucho más Gracias Esto fue todo por hoy